Hola amigos, estamos aquí nuevamente con ustedes para regalarles un nuevo proyecto, esto es un tics bien interesante y bueno, antes de continuar, no olvides regalarnos un like si te gustó, mandarnos sus comentarios y suscribirte a nuestro canal en el cual vas a poder tener todas las novedades que constantemente vamos a estar subiendo para compartir contigo Bueno, en este caso vamos a enseñarte como sellar un globo, hay globos de estos que se llaman globos de microfoil que no traen la válvula interna y entonces tenemos que sellarlo por lo general tenemos que usar esta selladora que está acá, pero algunas veces pues esto tiene un valor elevado y se nos dificulta adquirirla, nada, por lo general mamá, chicas, en casa tenemos siempre una planchita para secarnos el cabello y ponernos siempre hermosa, pues esta planchita te podrá servir para hacer tu proyecto, fíjense, bien sencillo vamos a necesitar inflar el globo inflar el globo, colocarle aire, suficiente aire vamos a colocarle aire a el globo y simplemente vamos a agarrar nuestra planchita y la vamos a colocar así de sencillo fíjense que ya automáticamente selló el globo y el aire no se sale miren que fácil queda, bien chévere, además que queda por ser más ancha la plancha, queda una superficie mucho más amplia sellada lo que hagas este proyecto es bien fácil, así que no te quedes sin sellar tus globos para que no se salga el aire con facilidad gracias por vernos, recuerda regalarnos un like si te gustó y emitirnos tus comentarios gracias